¡Oye! 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 ¡Oye Honduras! ¡Siempre Honduras! ¡Por Honduras ruchas! ¡Adelante los muchachos! ¡Y un coraje de catrachos! ¡Por Honduras ha triumbrado! ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Honduras!!! ¡Adelante Selección! ¡Adelante Selección! ¡Con barrio corazón! ¡En терzas muy decisión! Lucha y lucha sin cesar, con arroba y con balón Y al final de la forjada la victoria os habrá de sonreír Y todos los hongureños sonidos, nos sentamos Y con todas nuestras fuerzas a una sola nos gritamos ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva nuestra selección! ¡Viva Honduras! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Cierra Catancha! ¡Vamos, vamos! ¡Honduras! ¡Conduras! 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 ¡Conduras!